¡Suéltame la huepa! ¡Pico Poler! ¡Armando Junior! ¡Ahora! ¡Y nos vamos! ¡El viernes! ¡A disco Pola! ¡Los grandes de chinanza! ¡Cambiecito! ¡Síguenos! ¡Oye que chulo comienza! ¡Pepe Junior! ¡Grábale Pepe! ¡Grábale Pepe! ¡Suéltame la huepa! ¡Pico Estrano! ¡Lanzamiento! ¡Suéltame la huepa! ¡Suéltame la huepa! ¡Síguenos! ¡Eso es como! ¡Ahora dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Turos al cantero! ¡Viene a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡We-we-pam! ¡We-pam! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vandas a bailar! ¡Turos al cantero! ¡Viene motivando! ¡La jera de huepa! ¡Vamos a gozar! ¡Motívate! ¡Motívate! ¡Sale! 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 ¡Viene! ¡Viene la huepa! ¡Urale! ¡Qué bonito! ¡Qué salvo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Y ahí nos llegamos! ¡A ti quien me hace loca! ¡Contigo estamos! ¡Vamos a bailar! ¡Ve-pa! ¡San Francisco para la pista! ¡Dos desecados! ¡El famoso Chafis! ¡Sí! ¡Se ve el campecito Barbosa! ¡Y dice! ¡No podemos siempre para callar! ¡La mejor que sería! ¡San Pedrito! ¡San Pedrito del mal! ¡Vale el chispas cadaver! Roguelo Robón, el famoso Lilón, se ve contigo Llegó a las cámaras de mis hermanos de ver Bien Moussales, Silón, Jota Qué bonito, qué bonito Malasés de Chino, Maragato Flaco, unos dragones La familia Matilda, la famosa Matilda Chocos Jugosos, se ve con quien ¡Es Asco! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ándale, Macaléxos! ¡Puro cabeceo de las mismas! ¡Ay, gatito! De lado a lado, de esquina a vecina La mujer de las cabinas Geni, Marco y Gato Todo el Trixi La Sonda Sur La Romero Vargas ¡Mira qué chulona! ¡Así bonito! ¡Los bravos de los bravos! El ROTO sin razón Y un niño de beso no se te cuoca ¡Sime contigo! ¡Sime contigo! ¡Sabor! ¡Súbelo papá! ¡Venga rico! ¡Sos la que! ¡La raza loca! ¡Es a fuego! ¡Somos latiquín! ¡Una raza loca! ¡Sime contigo! ¡El famoso chapés! ¡Es una banda! ¡Es una banda! ¡Sus la banda! ¡Sus la banda! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡El famoso Huichán! ¡Asa el gabacho! ¡La raza loca loca! ¡Todos primos! ¡Sanguita Millocan! ¡De Willy Oca! ¡Alejano Pescado! ¡Tengo solitario Rodrigo! ¡Sime cabecinos! ¡Suéltame la hueva! ¡Suéltamela! 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 ¡Uno cabecinos! ¡Uno cabecinos! ¡Uno cabecinos! ¡Uno cabecinos! ¡Uno cabecinos! ¡Papas fritas! ¡El maquique! ¡Siegan dulces y botanas! ¡Oye que chulas papas eh! ¡Siegan los compones! ¡Golamandas! ¡Sabor! ¡Así bonito! ¡Suéltamela! ¡Suéltamela guapa! ¡Suéltamela! ¡Suéltamela! ¡Sí señor! ¡El perro polido! ¡Andas bien perro polido! ¡Sabor! ¡Ale va! ¡Así bonito! ¡Suéltamela guapa! ¡Gracias compañeros! ¡Gracias! ¡Suéltamela guapa! ¡El grupo sin razón! ¡Armandito Junior! ¡Los vamos señores! ¡Los padres de Chinatla! Doble S, doble S, doble S, doble S ¡Es compadre! ¡Acá! ¡Obedese como dice! ¡Grábale, Pepe, grábale, Pepe! ¡Sabroso! ¡Qué bonito! ¡Los compañeros de mila palma de ayer! ¡La coñete del sabor! ¡Demagos a apoyar! ¡Obedese! ¡Sabor melisa! ¡Sapachito guapa! ¡Siempre contigo! ¡Los compañeros del sabor! ¡Para chaga y martilla! ¡Viva Martínez! ¡El Inge Sebas! ¡Nuestros chicles! ¡Chocos Jugosos! ¡Y los Inactivos! ¡Aoy! ¡Adelmi Comores! ¡Suéltame la vuelta! ¡El DJ Cristian! ¡Ahora sí ya me lo prendí! ¡Vale, pinche Cristian! ¡Mi compañero de pancita se ve! ¡Mi fundita! ¡El Chico de México y el mundo! ¡Entre Cobamas! ¡Y Tecates! ¡Vaica Pesito para mis carnales! ¡Panabo Polpigüas! ¡El Comancio Roja! ¡Lécolismo el infierno! ¡Royes! ¡La banda que faltó, sí señor! ¡Qué guapa, eh! ¡Qué asesco! ¡Puro Cabeceo! 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 Para los perros pulidos, el Tieguito, el vaquero Shao, el tío Benas, Valada, Sabor, vamos a bailar, Rimo, Rimo, suéltame la huepa, lo damos al grupo, el grupo sin razón, Armandito Jr. Vamos a despegar, Armandito, ahora se viene la gira, los navis, Richard, Pirata, Manhattan, 2024, ya se está cocinando, y se terminate, toda la banda, Sabor, la tele compara, Armandito, para Chucho Ponce, atapa tronzote, si no se enoja, Ponce, Sabor, vamos a bailar, suéltame la huepa, suéltame la huepa, así vamos, Sabor, de Manuagotito, estreno, Arriba de cabecito, Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, grábalo Pepe, grábalo Pepe, Bate al mocho, a mocho, grábame al mocho, grábame al mocho, Sabor, Buena su l мама VINACIÁ LA GEL VINACIÁ LEGÉN Para Jucho Ponce La Points de la Tranquil Hermosa mini